¿Qué es la reforma electoral? Que puedan tener mayor confianza para salir a votar y que efectivamente las campañas gane no sólo el que tenga más dinero, sino gane el que tenga la mejor propuesta, el que tenga el compromiso más cercano a los ciudadanos. Y en ese sentido yo espero que el Instituto Nacional Electoral realmente pueda generar las bases, que no sólo en la ley está establecido obviamente esas condiciones de equidad. Lo que tenemos que hacer ahora es ver que en los hechos se haga y que los partidos o candidatos que incumplan, que actúen al margen de la ley puedan también ser sancionados. Yo creo que eso, si la sociedad no ve que se actúa en ese sentido, pues tampoco tendrá la confianza para salir a votar el día 7 de junio. Entonces yo tengo confianza que lo que se hizo es para que a los ciudadanos les sirva. Lo peor que nos puede pasar en una democracia es que la sociedad no participe, porque no participar sería dejar para que otros decidan por nosotros. Y creo que la democracia en México es de las más caras, los costos de los procesos electorales son de los más altos en el ámbito internacional. Y me parece que entonces no tendría sentido que gastemos tanto para que la sociedad no participe. Creo que la sociedad tiene que ir a participar, tiene que tomar la decisión por quien considere que es la mejor opción. Y si a través del voto no cambiamos las cosas, difícilmente las vamos a cambiar por otra. Yo el llamado que hago a los ciudadanos es que si estamos inconformes con lo que se está haciendo o si estamos conformes, de cualquier manera salgamos a votar, participemos, exijámosle a los partidos, a los candidatos y en su momento a los representantes populares que cumplan o que cumplamos con los compromisos que hemos hecho con la ciudadanía.